¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Noticiero Central. Esto es C9N, jornada este día viernes 13 de marzo, cerrando esta semana complicada para el país y para el mundo animal. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, por ejemplo, haciendo un rápido repaso del COVID-19 a nivel mundial, por supuesto, además de darles a conocer las medidas económicas anunciadas también por el gobierno paraguayo. Por ejemplo, en Ecuador se reporta el primer fallecimiento a consecuencia del COVID-19 o coronavirus. También en Argentina, dos fallecimientos. El último en Resistencia. En Resistencia, acá cerquita, acá nomás. Limítrofe con el departamento del Nimbus, cubre. En Venezuela no estaban teniendo coronavirus, COVID-19. Aparecieron los dos primeros casos. En el Uruguay tampoco. De repente aparecieron cuatro contagiados con esta nueva cepa del COVID-19. Y en Italia, en un solo día, murieron 250 personas. Así estamos a nivel mundial. Por de pronto, nuestro país señala que son seis los casos confirmados. Dos de los pacientes están todavía en estado bastante delicado. En estado crítico. Intensivos, en estado crítico. Y se han anunciado también algunas medidas económicas y sociales, así como ya estuvimos comentando, ya estuvimos transmitiendo. Y vamos a ir dando otra vez más detalles respecto a este tema. Una tarde calurosísima. 39 grados. Sensación. La sensación 41. Impresionante. Actualizamos precisamente. Y a estas horas se mantiene. 39,2 la temperatura, pero la térmica. 41 grados. Humedad del 28%. Vientos de dirección este, o mejor dicho, noreste, a 17 kilómetros en la hora. Hoy tuvimos una tormenta importante en Encarnación, por ejemplo. Por acá, absolutamente nada. En lo que resta de esta noche, persiste la alta temperatura. Variación entre 35, 29 y 26 grados. Como se presenta este fin de semana, de acuerdo a la proyección meteorológica, al menos mañana sábado persiste la altísima temperatura. Un día extremadamente caluroso, con cielo nublado. No se prevén lluvias para mañana, 26 de mínima, 39 de máxima. Para el domingo, algunos chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, 27 de mínima, 38 de máxima. Una similar condición para el día lunes y martes, respectivamente, en que se estiman algunos chaparrones con tormentas eléctricas. Vamos a la cotización de monedas, como cerraron las principales monedas en esta semana. Fíjense en el dólar, en el comportamiento, en la moneda argentina y la moneda brasileña también. El dólar, en la compra, 6.280 guaraníes, bajó levemente. En la venta se mantiene en 6.380. El euro se mantiene en 7.000, en la compra, en la venta, 7.250. El peso argentino, 75 guaraníes, en la compra, en la venta, 87. El real, en la compra, 1.270, en la venta, 1.370. Vamos a entender mejor este caso con derivación fatal. ¿Qué pasó en el interior de este automóvil en la zona de Mariano Roque Alonso? Sí, señor. Un trabajador del volante, de la aplicación Uber, que perdió la vida. Sí, señor. Era violenta. Lorenzo García está con los detalles, está en la comisaría décima del área central, precisamente en Mariano Roque Alonso. Lorenzo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Silio? Buenas tardes para vos, para Aníbal, para toda la teleaudiencia, Canal 9 Noticias. Efectivamente, estamos aquí en la sede de la comisaría décima central de la ciudad de Mariano Roque Alonso, comisaría que tuvo participación, principalmente, en encontrar el vehículo que fue denunciado como abandonado. A las 7 y algo de la mañana se estaba visualizando este vehículo un vecino, justamente llamó al sistema 911 e informó a la Policía Nacional que se encontraba un rodado, porque este vecino se percató que estaba abandonado el rodado, porque las puertas delanteras estaban totalmente abiertas, el vidrio también de una de las puertas estaba totalmente hacia abajo, entonces, ante esa situación, uno de los vecinos del barrio, el mirador de la ciudad de Mariano Roque Alonso, llamó al sistema 911 y comunicó de esto a los oficiales de esta comisaría décima central, y a partir de allí se comenzaron a atar los cabos relacionados a este caso, que precisamente llamó poderosamente la atención con relación a todos los efectivos de la Policía Nacional, esto teniendo en cuenta que en horas de la mañana ocurría otra cosa, totalmente, ya en la jurisdicción de la comisaría 22 Metropolitana, estamos hablando de la zona de Loma Puitá, donde precisamente el comisario Oscar García nos mencionaba los detalles con relación a todo lo que sucedía con este transporte, con este vehículo de color negro que utilizaba Diego Pérez para realizar su tarea de Uber en forma diaria. Pero queremos compartir precisamente esa nota con el comisario Oscar García con relación a este penoso caso que costó la vida de un trabajador con relación a esta situación justamente relacionada a este Uber que en extrañas circunstancias falleciera. Vamos a escucharlo al comisario. Bueno, el día de la fecha, siendo las 0.02 horas, se alertó acá que se encontró un cuerpo atendido en la vía pública, específicamente allá cerca de la cancha del señorico. Acudió la patrullera y constató la veracidad del lecho. A partir de ahí se inició la investigación en que estamos continuando, ¿verdad? Y prácticamente el vehículo en mención que tenía el sujeto, está en la comisaría décima central. O sea que se encontró en otro punto el vehículo. El vehículo se encontró en otro punto. Estamos haciendo los datos preliminares, estamos haciendo con gente de homicidio. Y bueno, prácticamente el cuerpo ya fue identificado también ya. Tenemos familiares y se está buscando otras cámaras de seguridad donde nos pueda brindar cuando se bajaron estos sujetos. ¿Qué se sospecha? ¿Que a él lo habrían asesinado en otro punto y lo abandonaron allí donde se encontró el cuerpo? Hay varias hipótesis, se maneja varias hipótesis. No podemos decir cuál realmente fue. Entonces, como le digo, estamos encaminados. Esta etapa de investigación está en proceso. No podemos todavía decir precisamente qué es lo que pasó. Tenemos videos también. Estamos teniendo videos que nos estamos acercando, ¿verdad? Que conseguimos de los vecinos. ¿Podemos ver esos videos, comisario? Se puede ver. Se puede ver. Te tengo que sacar del video del teléfono porque no tengo todavía en mano. Se nos están pasando ahora en estos momentos. ¿Pero serían de circuito cerrado de televisión, comisario? Sí, circuito cerrado de las casas particulares que están en la zona donde se encontró tendido el cuerpo. O sea, ¿y qué se ven en esos videos que ya pudiste vos ver para que nos cuentes? Se ve un auto, un autito negro, mirando así, presumiblemente, un autito negro, así como la característica de este auto que se encontró en la comisaría décima central. Entonces, se cotejó todos los datos y se ubicó ahora. Sí. Y el vehículo, como le dije, está en la décima central. ¿Tiene manchas de sangre? Tiene manchas de sangre, sí. Hizo el procedimiento como correspondiente. Se fueron los personales técnicos, criminalísticas. Se dio participación fiscal de esa zona, como también acá en esta zona, ¿verdad? ¿Qué salió después de la inspección al cuerpo? ¿Cómo lo habrían asesinado? ¿Un balazo? ¿Cómo? Eso es lo que justo le estoy diciendo, ¿verdad? El cuerpo está en la morgue judicial. ¿No tienen esa información? No tenía ningún documento el cuerpo sin vida. Se le trasladó por la disposición fiscal a la morgue judicial, que en estos momentos se encuentra ahí, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Dijamos seguir, comisario? Como le dije, el video tenemos a mano. Se ve el autito negro. ¿No sabe, comisario, ya que estamos? Se ve el autito negro y donde se queda y apaga todas las luces, ¿verdad? Así lo escuchamos al comisario Oscar García, de la comisaría de la zona de Lomaputala, número 22 concretamente. Pero ahora vamos a tener la versión del oficial Eber Oviedo, con relación al hallazgo de este vehículo en el barrio Mirador, en horas de la mañana. Un vecino, me decía oficial, fue el que llamó al sistema 911, y a partir de allí ustedes tomaron intervención. Sí, buenas tardes. Justamente en horas de la mañana, aproximadamente a las 7 menos 20, una persona llamó al sistema 911 reportando un vehículo abandonado, ¿verdad? Y ambas puertas del lado izquierdo estaban abiertas, con la llave puesta. Por lo que acudimos rápidamente al lugar, y ni bien llegamos al interior, ¿verdad? Nos percatamos que se notaba un poco de resto de sangre, por lo que dimos comunicación al fiscal de turno, la fiscal Luciana Ramos en este caso, y ella dispuso para que convoquemos a personal especializado, a personal criminalístico de la Policía Nacional. En ese momento, en el momento que se encontró este vehículo, tras la denuncia de este vecino, ¿ustedes de esta comisaría no tenían idea de lo que pasaba realmente con relación a este vehículo? No, absolutamente nada. Solamente en ese momento fue un hecho de vehículo abandonado, ¿verdad? En la vía pública. Después, se tuvo, lógicamente, participación, apareció criminalística, levantando las evidencias, ¿y en qué momento llega el vehículo a ser depositado en esta comisaría? Y a eso de las nueve horas, se trajo hasta la sede policial por disposición fiscal, y ya a eso de las once, por ahí, en vista al levantamiento de evidencias por parte de criminalística, ellos nuevamente se pusieron en contacto conmigo, ¿verdad? Manifestándome que efectivamente el hallazgo de cadáver en la hora de la madrugada, el día de hoy, en jurisdicción de la comisaría de Loma Petá, correspondería a la persona que estaba al mando de este vehículo. Lo que llama la atención oficial, sabemos que ustedes no fueron la comisaría interviniente con relación al caso este del homicidio, pero lo que llama la atención es que el Uber Diego Pérez vivía en Itagua. El cuerpo se encontró en la ciudad de Asunción, en la zona de Loma Petá, y bueno, el vehículo finalmente se encuentra en esta zona de Mariano Roca Alonso. Sí, eso es lo llamativo, ¿verdad? Porque eso es la calle Tarumá, ahí en el barrio Mirador, cerca de la plaza Mirador, lo que nosotros ubicamos, ¿verdad? Este vehículo abandonado, totalmente abierto. Y como usted había dicho, según datos de informática de la Policía Nacional, se pudo corroborar que este señor Pérez vivía en la zona de Itagua. ¿Este vehículo ya queda a disposición del Ministerio Público o se va a quedar, va a permanecer aquí depositado? Y por el momento queda depositado en esta sede policial, pero probablemente en las siguientes horas va a ser trasladado, ¿verdad? A cargo del fiscal que está investigando el hallazgo de cadáver, tengo entendido. ¿Qué más datos se puede decir por parte de usted con relación a esta situación? Y eso es lo que nosotros estamos manejando hasta este momento, ¿verdad? O sea, mayores datos como la causa y compañía ya personal especializado de la División de Homicidios e Investigación de Delitos va a ahondar en detalles, ¿verdad? Ya con autorización fiscal, ¿verdad? Es lo que corresponde de tal forma no perturbar ningún tipo de datos, ¿verdad? Que ayuda al esclarecimiento del hecho. Bueno, gracias oficial Eber Oviedo con relación a este hallazgo, entonces, de este vehículo que ellos, bien lo explicó al oficial, tomaron intervención a partir del llamado de uno de los vecinos del barrio El Mirador, de esta ciudad, de Mariano Roca Alonso, que avisaba que se encontraba un vehículo abandonado, ellos tomaron intervención y a partir de ahí comenzaron, lógicamente, a acotejar con la información que sucedía también en la zona de la Comisaría 22 Metropolitana. Sí, todo muy llamativo, el hecho en sí de homicidio, ¿verdad? Y luego que abandonan el vehículo varios, o sea, a unos kilómetros de lo más vital menos, en la zona ya de Mariano Roca Alonso, con la llave puesta, con los vidrios abajo. O sea, todo apunta a que la intención era acabar con la vida del conductor, o sea, no fue con fines de robo, digo. O algún ladrón, no sé cómo calificarlo, digamos, de poca monta, y que solamente quería su recaudación. ¿Y qué decía respecto al hallazgo de manchas de sangre en el interior del vehículo, Lorenzo? Sí, justamente, oficial, al encontrarse este vehículo se descarta totalmente con fines de robo, porque un delincuente que se alzó con un vehículo no va a dejar abandonado. En el interior del rodado también, ¿había manchas de sangre? Sí, había manchas de sangre ahí, específicamente la parte del cinturón de seguridad. ¿El cinturón de seguridad del conductor? Del conductor, exactamente. No se sabe, concretamente, este vecino del barrio Mirador no dijo más datos a qué hora exactamente él encontró, visualizó el vehículo. No, 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 solamente unos 10 minutos antes que lleguemos, él llamó reportando eso al sistema 911, y otro dato no pudo precisar, no pudo manifestar si se había abandonado hace cuestión de minutos o ya llevaba horas allí. ¿Es el lugar donde se fue estacionado el vehículo? ¿No hay cámaras de circuito cerrado, ninguna vivienda? Específicamente sobre la calle Tarumá misma, no. En la adyacencia donde está el asfaltado que sale justamente en ruta 3, ahí sí, ya personal, como manifesto personal de la división de homicidios e investigaciones de delitos, ya estaban justamente corroborando esos datos. Para saber quién o quiénes fueron los que finalmente acercaron ese vehículo a ese lugar. Exactamente, y también para tener en cuenta el horario aproximado, ya trazar una línea de tiempo a partir del hallazgo hasta el abandono del vehículo en ese lugar. ¿Esas manchas que estamos notando en la puerta al lado derecho, ¿esos son para levantar las evidencias de las huellas adentilares? Sí, son los residuos que quedaron del trabajo de campo de personal de criminalística que utilizan químicos justamente para poder levantar indicios, evidencias del vehículo en sí. ¿Notamos en la puerta delantera, así como también en la parte de atrás, en la puerta trasera, el sector izquierdo ahí que estamos mostrando esas manchas? Sí, así mismo. Manifestaron que una buena cantidad de huellas adentilares retiraron del lugar para ser procesadas nuevamente en su laboratorio, así como las manchas de sangre también. Oficial, vos estuviste en el lugar de la intervención, llegaste. ¿Cómo se encontraban los vidrios totalmente abajo? ¿Cómo se encontraba el vehículo? El vehículo estaba con la llave puesta, las dos puertas al lado izquierdo estaban totalmente abiertas y las ventanillas estaban totalmente cerradas. Y un poco desordenado estaba adentro, ¿verdad? Se nota que hubo algún tipo de forcejeo o en todo caso las personas o la persona que estuvo dentro rápidamente hizo una inspección sigilosa, ¿verdad? A ver si no encontraba algún objeto de valor o alguna cosa de esa naturaleza dentro del habitáculo del vehículo. Ya, esto ya nada más que como anécdota es lo que vamos a preguntar. Hace un tiempo atrás, 30, 40 días atrás, lastimosamente un grupo de taxistas en la ciudad de Luque hacían una amenaza que van a correr sangre con relación a los trabajos del Uber. A partir de ahora, esa gente que mencionó eso en su momento pasa a ser también salpicada por esta situación. Y lastimosamente, según habíamos visto, era unos días atrás ahí en la zona de la doble avenida Luque, eso se estaba grabando en vivo, se hizo correr viralmente, ¿verdad? Por medio de un grupo de WhatsApp, tengo entendido una grabación hecha en celular, ¿verdad? Y manifestando uno de ellos eso, ¿verdad? Y también estaban salpicados, como usted lo dijo, ¿verdad? Aquellas personas, por culpa de uno, lastimosamente también a todo el mundo se le mete la misma bolsa, ¿verdad? En este caso. Sí, te escucho. Sí, para precisar, ¿qué sabe el oficial? Supongo que ya habrá intercambiado datos con sus pares de la comisaría de Loma Puita. ¿La víctima recibió impactos de bala, fue apuñalada, le robaron el celular? Porque es relativamente fácil chequear también el viaje, el último viaje que realizó este trabajador, mediante el sistema informático, digamos. Sí, la consulta es la siguiente, si pudiste chequear o recibir alguna información de los camaradas tuyos de la comisaría 22 metropolitana. Finalmente, Diego Pérez, ¿cómo fue ultimado? ¿Con arma de fuego o arma blanca? Y eso, específicamente, no tengo un reporte exalto de eso, ya que justamente eso es lo más prudente, es que el personal que estuvo en el momento in situ realice las declaraciones correspondientes, ya que en mi caso solamente yo me encargué del traslado del vehículo abandonado en aquel momento, ¿verdad? Una vez que estuvo depositado en la sede policial, ya nosotros nos rescatamos que hubo una pérdida de vida de por medio. Bueno, esa es la respuesta entonces del oficial Eber Oviedo con relación a este caso, donde el automóvil que se encontró en el barrio Mirador, que finalmente había sido, se trataba del vehículo que utilizaba para trabajar en forma diaria por parte de Diego Pérez, que el cuerpo sin vida del mismo fue encontrado en la ciudad de Asunción, específicamente en la zona de Loma, Puta, Silvio. Bueno, gracias Lorenzo García por el reporte, ojalá que la policía avance también en la investigación. Por supuesto, hoy se procede a la detención del asesino. 18.26, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Solas o acompañadas, las butifarritas Ochi dan alegría a los sentidos en cada bocado. Donde hay Ochi, hay fiesta. No hay casamiento si antes no hay amor. No hay fiesta si antes no hubo previo. No hay asado si antes no hay amigos. No hay resaca si antes tomaste Llerón. Antes y después, enfiestate con Llerón. Disfruta tranquilo. Los jabones coco cabalaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además, son antisépticos, hipoalergénicos y libres de gluten, dándole a tu piel una limpieza profunda y el máximo cuidado sin resecarla. Elegí coco cabalaro, porque lo natural es siempre mejor. Lavarte las manos frecuentemente ayuda a prevenir enfermedades. Llerón es un producto del grupo cabalaro. Cuando te dicen que tenés diabetes, es difícil. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar a cuidarse? Por ejemplo, la piel es más delicada y se reseca, pudiéndose agrietar. Boico Echea Diabetex, especial para piel extremadamente seca, como la de las personas con diabetes. Con alantoína, omega 6 y capsicum. Alivia hasta la sequedad extrema. Ayuda a proteger contra la descamación y a prevenir lesiones. Ahora el cuidado de tu piel es una preocupación menos. Con Goico Echea Diabetex. Probá la nueva variedad marina de coco cabalaro, porque lo natural es siempre mejor. Manos limpias es más salud. Multiplicamos tus chances de ganar los pozos. 1.650 millones en premios por 10.000. 10 oportunidades de ganar los pozos. 100 millones para una sola persona. 100 premios en efectivo. 2 cartones en uno. El mega doblete de CNT se viene con todo. Pedí el mega doblete de CNT. Un clásico que no puede faltar en las mejores ocasiones. Es la costilla ahumada Ochi. ¿Ya pensaste con quién compartirla? Donde hay Ochi, hay fiesta. ¿Ya pensaste con quién? La economía nacional La economía nacional La economía nacional La economía nacional Bueno, hoy hubo reunión del equipo económico nacional en Palacio de Gobierno y luego salieron a anunciar, el propio presidente en este caso, una serie de medidas económicas y sociales Medidas de contención le llaman, de mitigación y esperan que estas medidas no duren mucho tiempo Creen que vamos a, como país digo, vamos a contener y vamos a mitigar los efectos del COVID-19 Por eso incluso creen que, y mantienen la esperanza de que el país registrará este año un crecimiento del 4.1% ¿Y cuáles son las medidas anunciadas en el transcurso de hoy por los integrantes del equipo económico nacional, por el presidente de la República? En primer lugar, equipos e insumos para salud por un valor de 530 mil millones de guaraníes Y ahí me quiero quedar porque ayer nomás se reportaba un episodio con una mujer que decía requerir su traslado en ambulancia al INERAM Y que llamó al 911, fue al hospital, no le dieron la debida atención Que presentaba todos los síntomas, incluso, Iván, ahí ya pasamos al privado El número de esta persona que quería denunciar la falta de reactivos incluso para la prueba Después, 2.700 nuevas contrataciones para el sector salud Entiéndase, entiéndase, médicos, como así también, licenciados en enfermería Lo que le llaman nuevos vínculos Nuevos vínculos, estos van a venir, estos 2.700 van a venir a sumarse a los 1.100 Que fueron ya contratados también para enfrentar la epidemia del dengue Que a propósito está en su etapa decresiva Sí, pero están capacitados, son... Y suponemos que sí Transferencia adicional en abril al proyecto o programa que se llama Tecopora para 167.000 familias Ese punto, transferencia adicional Eso Y vamos a utilizar en guaraní Peaiko... Peaiko y jequepe Peaiko y jequepe Peaiko y jequepe Peaiko y jequepe Aumento No, y es una adicional Así como dice el nombre, ¿verdad? ¿Por una sola vez? Sí, por una sola vez Anticipo Atención, gente Sí Adultos mayores Anticipo de pago a favor de 207.000 adultos mayores O sea, probablemente el lunes ustedes ya van a cobrar ya su platita 500.000 es lo que habilita el cajero por lo general Entonces si cobran este lunes ya sus suelditos no vayan más a fin de mes al cajero a buscar su plata Y esto, ¿sabe cuánto representa? La transferencia adicional para Tecopora Y el anticipo a favor de los adultos mayores al menos 150.000 millones de guaraníes Sí, eso suma Más Sí Fraccionamiento en 5 cuotas sin interés del impuesto a la renta personal Pagas el 20% de lo que tenés que pagar y el resto se te financia en 5 cuotas Lo otro también importante, exoneración de multas impositivas hasta el mes de junio Hasta el 30 Hasta el 30 de junio Línea de crédito de 100.000 millones de guaraníes Esto dará el Banco Nacional de Fomento para que empresas y pequeñas y medianas empresas puedan operativizarse Capitalizarse Y capitalizarse con una tasa anual del 7% Sí, pero y en los pequeños comerciantes, por ejemplo, no hay venta Está todo parado Y micro, y dice micro, pequeño y medianas empresas Pero hay también algo para el sector comercial Bueno Crédito agrícola de habilitación pone a disposición, también flexibiliza los planes de refinanciación y renovación de créditos para pequeños productores Sí, interesante también AFD 400.000 millones de guaraníes tiene la Agencia Financiera de Desarrollo para la Reconversión de Operaciones del Sector Productivo Comercial y de Servicios Ahí ya, ese es bien amplio también, ¿eh? Sí Ahora, ¿cómo se canaliza? Hay que ir ampliando eso en el transcurso de la próxima semana Atención, esto ya para los que mueven Sí, están en las grandes ligas En las grandes ligas, es importante sumar dinero Reducción del encaje legal de bancos Se reduce la tasa de política monetaria del 4 al 3.75% ¿Esto qué significa? Esto, la reducción del encaje legal de bancos va a permitir justamente a las entidades bancarias y financieras a tener mayor flujo de dinero Sí Porque el encaje legal suele ser elevado para que el banco no tenga encima mucho dinero Y se le obliga a su depósito A su depósito Y por supuesto se reduce la tasa de política monetaria al 4.75%, del 4% al 3.75% y esto hará que haya, digamos, mayor liquidez Sí, estoy viendo en los grupos de prensa también a nivel de que hay mucha gente que está con problemas de agua y sabemos que el departamento central la gran mayoría se abastece de los sistemas de aguaterías privados O sea, que son pequeñas unidades empresariales, aguaterías ¿Y será que a esa gente, por ejemplo, le puede alcanzar esa línea de crédito para ir mejorando el servicio, por ejemplo? Y suponemos que sí, tendría que, ¿no? Sí Porque es un sector que también moviliza la economía Igualmente se establece un arancel diferenciado para las importaciones Reducción para la importación de bienes de capital Precios, precios referenciales y monitoreo, digo, para insumos de la salud Licencia previa para productos de la salud O sea, se facilita la obtención de esa licencia Un canal especial habilitan Canal verde, le digo No con tantas exigencias para que más adelante se puedan ir poniendo al día, digamos Sí, señor Pero, precisamente, el anuncio de estas medidas lo daba el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez Nosotros, es nuestro deber garantizar prioritariamente los recursos al área de la salud En las últimas 72 horas ya hemos dispuesto varias medidas Hoy se resolvieron otras que vamos a informar prioritariamente lo que respecta al área de la salud Y también es nuestra obligación mantener el funcionamiento dentro de lo que se pueda significar Un funcionamiento relativamente normal todo nuestro sistema económico Por eso también vamos a informar algunas medidas que creemos nosotros que van a impactar En la dinámica de nuestra economía para poder enfrentar con mayores herramientas El momento que vive el país Que, evidentemente, las medidas y la pandemia también va a afectar necesariamente a la economía mundial Y a la economía nacional Como apoyo prioritario al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Se ha aprobado la compra de equipamientos e insumos por un monto total de 530 mil millones de guaraníes Seguramente dentro de un cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública También hemos aprobado líneas de contrataciones para personal de blanco 2.700 nuevos vínculos Eso hace a un total prácticamente de 3.800 vínculos nuevos Porque ya habíamos aprobado alrededor de 1.100 Para el dengue, para la epidemia del dengue que estuvimos enfrentando Y seguimos enfrentando Y bueno, ahora vamos a ampliar esto Se ha aprobado hoy en el equipo económico 2.700 vínculos más para fortalecer todo nuestro sistema de salud Nuevas contrataciones Estamos muy preocupados para mantener y cuidar el empleo Para que las pequeñas y medianas empresas y la economía nacional Tenga herramientas para enfrentar esta situación difícil Son las primeras medidas que estamos tomando En estas 72 horas en el campo económico Que creemos que son y que van a ser herramientas importantes Para enfrentar una eventualidad Desaceleración de la economía Desaceleración del consumo Está reconociendo el trabajo no del presidente Sino de todo el gran equipo de trabajo que ha tenido Y que ha resuelto tomar estas medidas drásticas Preventivas Para poder mitigar el avance del virus Les deseo a todo nuestro querido pueblo Que pasen un fin de semana en familia Un fin de semana en unidad Esto es lo que podemos hacer nosotros con estas medidas Pero nunca tenemos que olvidar tampoco el campo espiritual Les pido y les agradezco a quienes ayer se unieron en cadena de oración En toda la república Transmitiendo un mensaje de paz Un mensaje de unidad Que necesita nuestra nación Bueno, algunas de las medidas Y después hablaba Humberto Colmán Quien está interviniendo el ministerio de Hacienda Se le preguntaba si toda esta situación Porque en el presupuesto Las autoridades económicas están estimando Para este año un crecimiento de 4.1% Se le consultó en esta conferencia de prensa Al ministro sustituto de Hacienda Si esta situación del coronavirus Y estas medidas económicas de contingencia Que se están adoptando Permitirían mantener esa expectativa de crecimiento Y dijo que sí Dijo que sí Que se mantiene esa expectativa de crecimiento del 4.1% Ojalá Ojalá, ¿verdad? Pero que dependíamos también Bastante Del tiempo que dure esta pandemia Que nos afecta Porque a nivel regional Digamos, estamos en la primera fase En la primera fase recién Y ojo gente Porque el ministro de salud Julio Massolene Ya fue consultado también Si esta emergencia sanitaria Esta medida de contingencia O de mitigación Como queramos llamarla Va a regir solamente hasta el 25 de marzo Estos 15 días que se estableció inicialmente Y decía el ministro Julio Massolene Vamos a ver qué pasa La semana entrante La próxima semana será decisiva Para resolver Si continuamos con esta serie de prohibiciones Y medidas económicas de contingencia Levantamos la medida O la aplicamos de manera alternada Sí, porque las medidas anunciadas Al menos se recibieron O sea, tuvieron buena receptividad Por parte de organismos internacionales Y Paraguay es el primer país Que está aplicando Estas medidas económicas de contingencia Y abogamos que funciona Esperemos que sí Bueno, una problemática básica De servicio básico Tiene que ver con la falta de agua Que está golpeando Varios barrios de Asunción Y gran Asunción En los últimos tiempos De hecho, estamos Ante una falta de lluvia prolongada También Y SAP tiene sus excusas Sí Es un sistema que de hecho Requiere una inversión multimillonaria Y... Pero esas inversiones No se pueden dar tampoco Porque no hay recursos Supuestamente para este domingo Se promete ya una solución A la falta de agua Hablando medidas paliativas Sería más bien Pero ¿Qué decía precisamente El titular de SAP Sobre esta problemática Grave? Porque una de las recomendaciones principales Es el lavado constante de manos Y si no tenés agua ¿Cómo vas a aplicar la recomendación? Imposible Escuchemos al presidente de la SAP Nosotros estamos Con nuestra planta de producción En su máximo nivel O sea, estamos con la producción máxima De la planta Todos los equipos están funcionando En forma Solamente que la producción No es suficiente Para cubrir el consumo Debido a que tenemos Un periodo muy largo De falta de lluvia ¿Verdad? Nosotros tenemos Una capacidad de reservorios Que nos permiten Más o menos Cubrir ese desfasaje Entre el consumo Y la producción Un plazo de una semana En siete días Más o menos Y bueno Eso se Se recargan de nuevo Cuando existe una lluvia Cuando O cambia la temperatura ¿Es una recarga natural? No, no es una recarga natural La lluvia no nos recarga Nuestro sistema Disminuye el consumo Entonces nosotros No se rigan los jardines No se No se lavan los autos No se rigan las veredas Para limpieza O sea, se deja utilizar Prácticamente un 40% De agua En el sistema Entonces Eso que se deja utilizar Nosotros enviamos Nuestro reservorio Para llenar Nuestro reservorio Es el método De utilización De nosotros Los paraguayos Nosotros los paraguayos Lavamos dos veces Por semana Los autos Regamos el jardín Más de cinco minutos Tenemos regadoras artificiales Mucha gente más Lavamos la vereda Con La vereda Con 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 manguera ¿Verdad? Con hidrolavadora O sea Mal utilizamos el agua Sin conciencia Y nosotros No tenemos la capacidad En verano Con esta alta temperatura No tenemos la capacidad De cubrir el consumo Entonces las primeras zonas Que sufren Son las zonas altas Como Barrio Obrero Barrio Tacumbú Villadela De Luque Y diferentes zonas Que son altas Entonces cuando el consumo No supera Contra la producción Y no tenemos reserva Nuestro reservorio No está encargado Entonces Digamos Comienza a sufrir Esa zona alta Que ya no sube el agua Ya no llega La falta de inversión ¿Verdad? No se han construido Las plantas de tratamiento Para acompañar El crecimiento De la población Y hoy nosotros Tenemos mayor consumo Que producción Cuando tenemos Largo periodo de sequía No damos abasto Entonces Directamente No podemos cubrir El consumo En el área terminal De la red ¿Verdad? Que son estas zonas Altas que citamos Anteriormente No sé cómo llamarle Falta de inversión Mejor llamarle No decidió No sé cuáles son las situaciones Previsibilidad Previsibilidad Sí, cuáles fueron Las situaciones Que atravesaron Otros gobiernos Pero Debió haberse construido Esta planta En el 2008 Y ahora nosotros Estamos licitando La planta El problema Es que va a tener Va a tener un proceso De construcción De 16 meses Más o menos Con la planta Que nosotros Estamos licitando Que se reciben Las ofertas Me parece que En una semana más Nosotros vamos a cubrir La diferencia Entre consumo Y producción Que tenemos Hoy en día En estos días De verano Y también Vamos a cubrir El crecimiento De 45 mil usuarios O sea Con esta planta Que estamos construyendo Vamos a resolver El problema El problema Lo que Lo que nos acarrea Un poco inconveniente Es que esto Es un proceso Constructivo Es una obra Física De hormigón Armado Y equipo Electromecánico Y el montaje Y producción De eso Va a tardar 16 meses Mientras Nosotros Tenemos que Tener esperanza Digamos De que No se alarguen Muchas altas temperaturas O que pongamos Tener una lluvia Periódica Para que podamos Recuperar los niveles Y mantener Digamos Cubierto Todo el área De prestación De esa Hay que decir Que acá En nuestro grupo De producción En el grupo De noticias Tanto del SNT Como del canal Nueve noticias Recibimos Un sinnúmero De pedidos De llamados De la gente Para que vayamos A mostrar La situación Por la que están Atravesando Con la falta De agua Pero ahora No es muy recomendable Que la gente Se aglomere Que se manifieste Por este tema Del COVID-19 También También O sea Está complicada La cuestión Y el presidente De la ESAP Que reconoce La falta de inversión Hace años Que se arrastra Pasa que es una institución Por muchos años Olvidada Postergada Y las veces Que vino dinero Para una inversión En algunos casos Quedó por el camino A alguna parte Y no se completó El trabajo Así mismo Tenemos que hablar También De otro efecto De la pandemia Del coronavirus De hecho De hecho Ya se habían anunciado Días atrás Suspensión De la Copa Libertadores Del inicio De las eliminatorias También se suspendió Fórmula 1 Y ahora a nivel local El torneo Es que faltaba solamente Que la APF Sí Postergara Sus partidos De hecho Que los partidos De la APF En su mayoría Se juegan A estadio casi vacío Realmente Y ahora Esto se posterga Y recién se va A reanudar El 24 de marzo Siempre y cuando Las condiciones Estén dadas Este es el Pronunciamiento Que dio a conocer Hoy La Asociación Paraguaya De Fútbol Que así como Estamos señalando Finalmente decidió Postergar el torneo O suspender El torneo Apertura 2020 Debido a la pandemia Del coronavirus La matriz Del fútbol Informó Mediante Este comunicado En sus redes sociales Donde además Detalló Que la suspensión En principio Será hasta El 24 de marzo Conversamos Con el secretario General De la APF Sobre el tema Hoy tomamos La medida La medida De suspensión Del campeonato De la división De honor De la reserva Así como Toda otra Competición oficial Organizada por La Asociación Paraguaya De Fútbol Bueno Absolutamente Todas las categorías Sí Absolutamente Bueno Las divisiones Formativas Ya la habíamos Suspendido El día Martes Miércoles Si mal no recuerdo Pero Habíamos tomado La decisión De jugar A puerta Cerrada Los partidos De la división De honor Y hoy Ya motivado También por Un informe De nuestro Director De la comisión Médica El doctor Gerardo Brunstein Quien nos Hacía la recomendación De vuelta De que La mejor Medía Es Paralizar Todo Cumplir Con este Plazo Establecido Por el Gobierno Nacional Y bueno Y es lo que Hemos tomado Hoy Como decisión A fin de Precautelar La integridad La salud De todos Los deportistas Entrenadores Árbitros Y colaboradores Que participan En cada Encuentro Deportivo Bueno Luis La determinación Entonces se da A recomendación Del departamento Médico Considerando Que a priori Esta fecha Número 9 Se iba a disputar De forma completa De forma íntegra Pero a puerta cerrada Entonces El departamento Médico Recomendó Esta mañana Eso Si hay que Tener en cuenta Que nosotros Desde el primer Momento Estuvimos Con mucha Preocupación Con este Tema del virus Estuvimos En permanente Monitoreo En permanente Estado de atención Nuestro presidente Robert Harrison También en permanente Comunicación Con el ministro De salud Así que Esto no es Una decisión Tomada De la noche A la mañana Es algo Que se viene Hablando Ya con el correr De los días Evaluando La situación A nivel País La situación A nivel Mundial Así como También Las suspensiones De las distintas Competiciones A nivel Internacional Y bueno Hemos creído Que es la decisión Más sabia A fin de proteger La integridad De todos nosotros Bueno Decisión estudiada Reposada Entonces Consensuada También con El ministerio De salud Con parte Del gobierno Ahora Ustedes no manejan Ninguna información De que algún Deportista Algún futbolista Ya tenga O ya haya dado Positivo O haya sido Sometido a algún tipo De estudio Del coronavirus No Absolutamente Nosotros Desde la Asociación Paraguaya De Fútbol Queremos dar Un mensaje De tranquilidad A todos No tenemos Conocimiento De que ningún Deportista Ningún Futbolista Ningún Atleta Haya dado Haya dado positivo Ni que tenga Los síntomas Del coronavirus Esto es Nada más Que una medida De prevención Como la estipulada Por el gobierno Nacional Luis ¿No repetís Por favor Las categorías Afectadas Aparte De la primera División Naturalmente? Sí Bueno La división Intermedia Estaba próxima A 21 de marzo A empezar El campeonato En fecha 21 de marzo La B Iniciaría El 27 de marzo Y la C En las primeras Semanas de abril Entonces Estamos instando También a estos Clubes De estas divisiones Que suspendan Los entrenamientos Colectivos Que puedan ver La forma De organizar Entrenamientos Individuales Planes de trabajo Individuales A fin de que Sus futbolistas Puedan mantener La forma física Y ahora vamos a Mantener una Comunicación Telefónica No sé Si nuestra Nuestra Entrevistada No tiene problemas En que demos Su nombre Señora Ah bueno Mantenemos entonces Pero la tenemos Plenamente identificada La persona Que quiere hacer Una denuncia Porque Tenemos entendido Señora Antes que nada Buenas tardes Y gracias por Atendernos Que usted Presenta Los síntomas Que serían Del COVID-19 Que fue Para que la Atendieran Y nos recibió La atención Debida Es así señora Nos tuvo un manejo Adecuado Si Buenas tardes Muy buenas tardes Cuéntenos su caso Señora Por favor Mire Mi caso empieza El día Martes Aquí en la ciudad De Luque Ya Voy a consultar Me atienden Dentro de lo que pueden ¿De dónde consultó? ¿De el hospital regional? El hospital regional De Luque No está No cuenta con la infraestructura Necesaria Es lo que ellos me dijeron ¿Verdad? ¿Con qué cuadro Usted consultó Señora Para entender Nomás ¿Perdón? ¿Qué cuadro tenía? ¿Qué molestias Te presentaba? 40 40 de fiebre 40 Dolor de garganta Mi cabeza El dolor de cabeza Era insoportable El cuerpo Me dolía Atroz Yo antes de ir Al hospital De Luque Regional Quiero aclarar Que yo llamé Al 911 Porque como La noche antes Habían dicho Que todos los cuadros Gripales Le iban a poner Como Más atención ¿Verdad? Sí Y me dijeron Me dice La persona Del 141 Que vaya Al hospital Más cercano Que lo haga Por consulta Yo le dije ¿Cómo lo voy a hacer Por consulta Si yo estoy apenas? Vale No hay problema Como que no le hice caso En el sentido De que No iba a ser yo Por consulta Y arriesgarle A más personas Si es que yo Tengo eso Porque Pasaron Todos estos días Y yo todavía No sé si Qué es lo que tengo Bueno Llegué al hospital Regional Me atendió Un doctor Acá tengo el nombre Muy amable Las enfermeras Todos nos aislaron Yo fui con mis hijos Y nos aislaron Yo encontré Genial Que hagan eso Me pusieron Los medicamentos Para que se me pase Un poco la fiebre Porque yo ya No podía ni siquiera Modular De tanta fiebre Que tenía Y Me tuvieron Hospitalizada Llamaron Al 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 Inera Esperando El envío De la ambulancia Que jamás llegó Ok Me tuvieron ahí Nos tuvieron ahí Porque estoy hablando De tres personas Bueno Y Estuve ahí Después al final Ellos mismos Me trajeron a mi casa Porque el Inera No le daban respuestas Ellos ya no podían Hacer nada más Porque no me pudieron Hacer un rayo de aquí No me pudieron Hacer exámenes de sangre No tenía nada Nada Ellos No están preparados Para Para eso Así que Lo que hice Fue obviamente Venir Venir A mi casa Porque me trajo Una ambulancia Como le digo Que el mismo doctor Gestionó Para que me puedan traer Porque no hay Uber No hay taxi Que nos quiera traer Eso también es otra cosa Que quiero Que se sepa Y está bien Estamos todos con miedo Pero Que hacemos Lo que no tenemos vehículos O las personas comunes Que andamos a pie Me tenía que venir caminando Desde el hospital Hasta mi casa Ya yo llego a mi casa Con la ambulancia Que el doctor Muy amablemente gestionó Para que nos traiga Y Después Con una receta De paracetamol Un antihistamínico Y ibuprofeno Ya A la madrugada De ese mismo día Yo tuve un sangrado Profundo de nariz Y Ahí yo llamo Otra vez al Llamo Otra vez al 911 Me deriva con el 141 Y me atiendo Un muchacho Que No me puedo acordar El apellido Por Dios 141 es Sistema CEME ¿Sabes qué me dice? Me dice que El del 141 Que yo no reúno Los requisitos Yo al otro día Cumplía los cuatro días Que se suponía Que el mensal Iba a venir a la casa De una hora Hacerle Esa prueba Del hisopado Creo que se llama Y Me dice No Pero como Le digo yo Ahí ya me da Rabia Entre el dolor Que yo sentía Ya me dio rabia Y le dije Me estás bromeando Y me dice No Es que usted No reúne los requisitos Esa es una sensación Nomás de usted Yo le digo Como me va a decir Que es una sensación Si yo sé Lo que estoy sintiendo Si yo sé Le leí Al muchacho Yo le leí Todas las indicaciones Que me habían dado En el hospital regional Acá De Luque Bueno Nada Me dijo que no Entonces yo que hice Volví a llamar Al médico Que me había dado Su número personal Le llamé Y le conté Lo que pasó Me dice Bueno Entonces usted Va a tener que ir Al INEA Ahora no hay ambulancia Que le pueda yo enviar Por su cuenta Yo le dije Doctor ¿Cómo lo hago? Ya Me dice No puedo Porque las ambulancias Ahora están trayendo No sé qué Y yo lo entiendo ¿Verdad? Cuento corto Ayer Por mis propios medios Después de que Cuatro taxis No quisieron llevar Y el tercer UR Recién nos quiso llevar Fuimos al INEA Llegamos al INEA Yo siempre digo Llegamos Porque soy yo Y dos hijos ¿Ya? Menores Llegamos al INEA Y me atiende un doctor Y me dice Que De que Es un cuadro Gripal No se fijo Gripal O respiratorio No me acuerdo La palabra que uso Y que el sagrado nariz Que yo tuve Era por la presión alta Y le dije Doctor Usted me va a hacer Algo Para saber Yo le conté Toda la historia De por qué yo Le digo Que sí puede ser esto No porque a mí Se me antoje Y me dice Que mi hija Había ido de vacaciones ¿Perdón? Mi hija había ido de vacaciones Fuera del país Y hacía siete días Que había llegado Entonces yo le cuento Esto todo al doctor Otra vez Para que él Tengan cuenta Eso Yo no he salido Del país ¿Se puede saber En qué país Se fue su hija? A Chile El doctor me dice Que no hay reactivo Yo le insisto Y ya me indigna ¿Verdad? Me indigna Y le dije Por favor No me trate Como tonta En todos lados Cadena Nacional Hizo el ministro De salud Y dice Que al primer lugar Que tenemos que venir Es acá Y ahora usted me dice Que acá No están tampoco Están preparados ¿Eso cuándo fue señora? Ayer Ayer Bueno ¿Cuántos días Ya estamos hablando Ayer que ahora Más o menos fue eso? A las cuatro Más o menos Bueno Yo tengo que decirle Recibí una llamada De una persona conocida mía Que también se fue Al INERAM Y le dijeron Que no hay reactivos Y me comentó Que también Una joven Recibió La misma información La misma negativa La misma negativa Yo no sé Si habrá sido usted O una tercera persona No, no Que habíamos varios Ahí Y habíamos varios Lo que pasa Lo que yo ¿Usted no tiene el nombre Del médico? Sí Sí tengo acá el nombre Del médico Se lo voy a pasar ahora Él Yo le dije Yo necesito que usted Me haga algo Doctor Que me haga una placa Que me haga una placa Rayo X Que me haga un examen De sangre No me puedo ir otra vez Yo a mi casa Le dije Sin saber lo que tengo Si yo tengo El tema del COVID-19 Quiero saber Para saber cómo se trata Y si no tengo también O sea Yo necesito una respuesta Yo no puedo llegar acá Con todos los síntomas Y encima usted Me dice que no son los síntomas No entiendo cómo más Quiere que uno se sienta Me dice Lo que pasa que ahora Estás respirando bien Y usted Sí Pero todos estos días Le dije Desde el lunes Que estoy así Y le volví a explicar Yo vengo desde el luque Todas las peripecias Que tuve que pasar Para poder llegar ahí Yo le dije así Abiertamente Yo sé que a usted Eso no le importa Pero por favor Pónganse en mi lugar Pónganse en el lugar De nosotros Nosotros como ciudadanos Como paraguayos Necesitamos una respuesta Ya no estamos más En el país de la joda ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Que ahí Yo sí le vi Esa cara Y ese tono De sinceridad Yo no sé Por qué dijeron Que acá era todo Si los reactivos No están Esa es mi denuncia No es Ni contra el médico No es Contra Es ¿Por qué nos mienten? Si nosotros mismos Nos sumamos a todo esto Mostramos Un sistema de salud Supuestamente de primer mundo Y No, no ¿Por qué nos mienten? ¿Y por qué Si uno presenta Todos los síntomas Ellos minimizan Lo que uno está sintiendo? ¿Rodrigo Campos El médico Rodrigo Campos El 10 de marzo Consultas Acá tengo la orden Que te dieron No te puedo creer Acá tengo Sí 590 Termina tu número De cédula Así mismo Muy bien ¿Y cómo está? ¿Qué pasó? Al final ¿Recibiste alguna atención? ¿Cuál es tu cuadro? De tanto que le hinché Porque esa es la palabra De tanto que le hinché Y me plantea Y le dije Yo no me voy a ir de acá Hasta que usted me diga O me haga algo Yo no me siento bien ¿Usted cree que yo le voy a mentir? Yo no voy a quitarle lugar A otra persona Ya La fiebre me volvió a subir ¿Qué quiere decir Que estaba teniendo Un cuadro sospechoso De coronavirus? Claro Le di todo Todo a las indígenas O sea Le di todo El por qué Yo sospechaba ¿Verdad? Y por qué Fui con mi familia A caír Arriesgándole también A ellos Porque a lo mejor Ni siquiera él Pero es que Como nos toman Por tontos Porque eso Es lo que uno siente Te toman por tonto Yo le dije Doctor Aquí algo me tiene que hacer Le dije Yo si no hay reactivo Entonces Llamemos Llamemos al ministro No, no sea Llamemos al ministro Entonces Para que Mañana vayan a mi casa Y nos hagan Los análisis correspondientes Pero no nos dejen así La palabra que yo le ocupé Y le dije al doctor Realmente La voy a ocupar Nos tienen como bola Sin manija Claro De aquí para allá No es justo Señora Si usted me dice Que tiene todos los síntomas Lo ideal Que usted Esté en casa Que se vayan a sus casas Tomarle las muestras Y no que usted Esté deambulando De aquí para allá En busca de un Eso es lo que yo voy A eso es lo que yo voy Estamos hablando De un caso De un caso Y yo tengo el caso De ayer también Que me Y al final ¿Qué pasó, doña? Mire, al final Como le había dicho anteriormente Acá en Luque Me habían dado Paracitamolibofeno Y el antihistamínico Me dice Sigue tomando Esos medicamentos Y cualquier complicación Y ahí es como que Me da risa Pero una risa Así como de ¿Qué me estás diciendo, verdad? Vuelves Y ahí yo me reí Le dije Vuelvo para que Para que me diga Que no hay Y me dijo Mire, la gente Que está internada Para ellos Se habilita como Los medicamentos No sé No sé El protocolo Vamos a decir ¿Ya? Yo le dije ¿Y qué hago yo Con esta cantidad De fiebre que tengo? Tomo nomás Paracitamol Y tomo oreí nomás O sea Yo no me automedico Vengo Consulto con ustedes Hago todos los pasos Que hay que hacer Todo Como corresponde Llamo al 911 Al 141 Después ¿Sabe qué? Llamé también Al 154, ¿verdad? Que jamás respondieron Jamás No, ese todavía no funciona Con razón Que no respondieron Pero bueno ¿Para qué ponen entonces Que llamemos a ese número? Después Nada Me dijo que me vaya Que venga para mi casa ¿Ahora está en su casa? Ahora estoy en mi casa Pero ahora estoy en mi casa Y Gracias a Dios Anoche no hice fiebre Pero hoy a la tarde Ya hice otra vez fiebre 38 ¿Y usted está así Desde el? Lunes ¿Desde el lunes? ¿O por una semana? Sí, ya estamos Desde el lunes Llevo una semana Gracias a Dios Mis hijos Ya están asintomáticos Total Ya no tienen fiebre No les duele la cabeza Nada La que está mal Soy yo Y no es porque sea exagerada Yo no quiero exagerar Pero yo sé Cómo me siento Ahora Entonces yo lo que Mi queja Y mi denuncia Más que queja es No nos mientan No nos hagan hacer De aquí para allá Deambular Y después Y después cuando nos tengan Y después cuando nos tengan ahí No nos den ninguna respuesta Certera A lo que uno tiene Porque a lo mejor no es Ojalá Dios quiera que no sea Pero y si es ¿A cuánta gente Yo le pude haber contagiado? En mi ida No más lo veo ya En el Uber En su paseo O en la vuelta Que tuve que hacer En colectivo Porque no había taxi Que me quiera traer Ni Uber Porque el muchacho de Uber Me dijo ayer Señora Cuando tenemos prohibido Recoger gente Del aeropuerto Y de los hospitales Yo le dije ¿Qué me dices? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Yo cómo me devuelvo a Lupe? Y se fue en bus No te preocupes Le dije ¿Por qué me iba a poner yo A darle explicaciones? Es un extraño ¿Verdad? Porque solo yo tenía Tenía en mi cabeza Y yo solo sé Cómo me siento ¿Verdad? Pero también es mi temor De contagiar a personas Si es que tengo El tema este Claro A personas que estén sana Y también es mi temor De que me llegue a pasar Algo peor Porque no me están tomando En cuenta Nadie En su sano juicio Va a inventar O sea Por lo menos yo Me voy a inventar Para llamar la atención Por favor Estaba leyendo Declaración del señor Guillermo Sequera Diciendo que Incluso los cuadros Gripales Resfríos Que son muy similares A del COVID-19 Van a ser tratados También como si fueran COVID-19 Eso lo dijeron el lunes En las noticias Pero que la diferencia Fundamental Radica en la tos seca Y usted ¿Tiene esa tos seca? Claro que sí Acabo de toser Acabo de toser O sea Esa Pero es una tos seca El dolor de cabeza El dolor de cuerpo Ese que uno se agita Que está todo Cangl Voy a decir Guaraní para que se entienda Sí De Yucuá De Yucuá De Canglupá Está Canglupá Así mismo O sea De hecho Yo ahora salí De la habitación Porque yo Me vine a mi casa Y estoy En mi habitación Sola Sola No dijo que entre nadie Me dejan la comida Ahí por la ventana A mí de verdad Porque yo no sé Lo que tengo Y no puedo arriesgarle A mi familia tampoco Y yo ya cumplí Con todo lo que ellos pidieron Que cumplan por favor Ellos O sea Ya que ustedes Tienen mi dirección Tienen todo sobre mí Le pasen a alguien No sé Que el ministro se entere Y que venga a hacer su trabajo De que mande su gente Hablando de eso señora Información de último momento Al aire El tweet La cuenta oficial Del ministro Julio Mazoleni Se confirma El séptimo caso De coronavirus Dice Informe de COVID-19 Nuestro país Laboratorio Central Hoy Procesó 17 muestras 16 Resultaron negativas Y una positiva Relacionada al segundo caso O sea Al señor Al señor Que vino de Ecuador No El caso cero Es el de Ecuador Ah ya Y el que vino de Argentina El que estuvo paseando Por Buenos Aires Y Córdoba Ay ya El señor de 61 años Ahí que ingresó por tierra Y Con el hashtag Cuidémonos entre todos Dice Y De nuevo El presidente de la DINAC Fue convocado A la sede gubernativa Al Palacio de López Bueno señoras Que Así como dijo Yo no quiero que esto quede así en la nada Por eso recurrí A ustedes Que son los únicos Que pueden sacar la verdad De todo esto Nosotros necesitamos Saber que está pasando Necesitamos que nos atiendan ¿Me entiendes? ¿Cuántos más? ¿A cuántos más? Le habrán dicho Lo que me dijeron a mí ayer Por suerte Usted tiene un conocido Que también le dijeron lo mismo Pero ¿Cuántos más? Y ustedes saben perfectamente Que al paraguayo Se le habla un poquito fuerte Un poquito golpeado Y se queda callado No nos podemos seguir callando Estas cosas Estamos jugando con nuestra vida Le agradecemos La confianza para con nosotros Y que la audiencia Sepa también Que la La dirección La dirección Tiene todos Los datos De la señora Por ahí Si es de Inherentes De salud pública Quieren contactar con ella Llame a nuestro canal Por supuesto Y decir también Silvia audiencia Que muchísima gente Similar a su historia Nos están contando Nos están reportando Con nosotros Sacarlos a todos al aire Si realmente Pero no se preocupe Mucha fuerza señora Que se mejore Es lo que le puedo Y me dicen Silvia Hasta luego señora Me dicen que En Inherán Hay mil reactivos ¿Mil? Y ya se usaron 700 ¿Será? Hay que brotar Porque hoy En el IDM Juan Cáceres Mostraba en una gráfica De que Había un esquema Un protocolo También Para seleccionar A pacientes Con criterio Y pacientes Sin criterio Y los Sin criterio Serían Los que no Reúnen del todo Digamos Los requisitos Esto que mostramos Es en Nuestro país Se mezcla Un poquito Con nuestra realidad Con el tema Transporte Por ejemplo Pero En cuanto al sistema De salud Y que si Habría reactivos Para aquellos Pacientes Que reúnen Todos los criterios Y esta señora Por ejemplo Reunía todos los criterios Por lo que nos contó Y por lo que estamos Escuchando Y leemos a diario Y si Y cumplió Ella Incluso se salió De todo Porque ya Nadie le da pelota En su desesperación O recorrer Ape a Pepe En busca de una atención Vamos a mostrar El tweet Del ministro de salud Iván Hay que ver Cuántos son Los casos sospechosos Y hoy eran 119 119 Bueno Hoy Se procesaron 17 muestras 16 Dieron negativo Y una positiva Relacionada al segundo caso Total de casos confirmados 7 Y repetimos esto El director de la DINAC Edgar Melgarejo Fue convocado nuevamente A la sede gubernativa Al Palacio de López Nos dicen Desde producción En camino ya Enseguida Vamos a tener Más detalles En el Palacio de López Claro DINAC Lo último que anunció La suspensión De vuelos Procedentes de Europa ¿Otra cosa? ¿O qué podemos esperar? Y se pueden restringir Vuelos regionales Porque ¿En qué más Puede intervenir La DINAC Si no interviene En eso? Sí ¿Verdad? Pero Repetimos Aquí en resistencia Nomás Se reportó La muerte El segundo fallecido En la Argentina En resistencia A Chaco De un conocido Profesional ingeniero De 61 años De edad Resistencia Que Tiene límites Perdón Chaco Que tiene límites Con Nuestro territorio En el departamento De Nienbucú Y hay un montón De cruces Que no tienen Ningún control Según Tenemos mucha frontera Vulnerable Los colegas De la zona sur Muy preocupados También los colegas Del departamento De Nienbucú Hay un montón De puertos Bueno ¿Qué pasa En el Bañado Sur? Está Alexis Amarilla Un reporte De incendio Mientras los bomberos También publicaron De que van a continuar Trabajando Alexis Amarilla ¿Está allí? Sí Alexis ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Silvio ¿Cómo estás? Saludos Saludos Para Aníbal Y la gran audiencia Nosotros estamos aquí Justamente En donde se produce Este incendio Que bueno Lastimosamente Como ven en imágenes Ya afectó Varios domicilios En principio Todo indica De que esto se inició A partir De la quema Irresponsable De pastizales En este sector Incluso Los vecinos Indican A un vecino Como el autor De este hecho Lo complicado De esta situación Es que ellos sostienen De que no han recibido La asistencia Correcta Y la que corresponde Por parte De los bomberos Voluntarios Y también De la policía Nacional Si bien Hay un carro Autobomba De la policía Nacional Todavía no pueden Contener Este Gran incendio En verdad De gran magnitud Una expansión Importante De zonas afectadas También Y bueno Esto que va avanzando En cercanías De los dos misilios Está con nosotros Uno de los afectados Bueno vecino Complicada la situación Bueno nos están recibiendo Supuestamente La asistencia Que precisa Que correspondemos Y bueno Y la verdad Que llamamos A lo que se A lo que Es pertinente De verdad El tema Que los carros Irán de Casi cuatro mil litros Apenas Diez Veinte minutos Lo que puedo hacer Algo Por lo menos Porque no tenemos Ni una gota de agua En este sector Por lo menos Cada vecino Nos ayudamos Con lo que Tenemos Y bueno Ya ve Los perjuicios Y daños Que nos están Causando Los vecinos Del lado Contrario Digamos O sea Ustedes identificaron Que ellos hicieron La quema Desde que Ayer Desde ayer Ya empezó Según Hachí Hachí Se le dice A la señora Trabajan Municipal De acá De Asunción Y la verdad Que nos Estamos Precisando Bien Realmente Acá Todos los vecinos Que estamos Afectados Entre mi cuñado Mi tía Mi hermana La casa Por ahí ya Como menos Ocho casas Se salmó Todito Afectado En serio Mucho humo También por lo que veo Que va hacia las viviendas Es la criatura Ya La criatura Que está inhalando No sé Qué consecuencia Va a venir No sé A qué A qué Sistema A qué A recurrir A quién A recurrir Porque El tema Del daño Primero Vamos a seguir Vamos a ingresar Acá Acompáñenme Vecinos Por favor Vamos a mostrar Concretamente Cómo Cómo es la situación En este lugar Esta es una de las viviendas Afectadas En esta zona Vamos a ingresar Por acá Con el permiso También de los vecinos Y bueno Ellos tuvieron que sacar Todas las cosas Que tenían Antes de que Bueno El incendio Que proviene Desde la zona Trasera Ingrese a los domicilios Ustedes saben De que la mayoría De las casas De la zona Del bañado sur Son casas Precarias De madera Y bueno Una pequeña chispa Puede generar Un caos Mucho mayor Y bueno Esta es la zona Afectada Silvio Aníbal Gran parte De los pastizales Y bueno Acentuando Esto también Son pastizales Incluso verdes Y bueno En ese sector Hacia el otro lado Donde vemos Una gran cantidad También De residencias Bajo la misma Problemática Se habría iniciado Este fuego Que bueno Fue avanzando De a poco Desde ayer En horarios de la mañana Y bueno Ya llegó A aproximadamente Ocho residencias En esta zona Amigo Usted también Uno de los afectados Ahí está mi casa Amigo Es el más afectado Mi casa Prácticamente Yo tuve que sacar Todo y todo Porque prácticamente Allá Un poquito lejos Pero No, no A gusto Son irresponsables ¿Cómo ven Que está seco Este estero Y qué mal No, no Ya nos damos A gusto No sé Qué solución Podemos dar No sé Qué podemos hacer O sea Por lo menos Una ayuda Para nosotros Prácticamente Rompimos Todas nuestras Terciadas Tuvimos Desacarto Rompimos Todas nuestras Cosas La desesperación Del momento De verdad Mira Para mostrar Solamente De verdad Hasta este punto Llegó El fuego Y tu casa O sea Una de las casas Estaba prácticamente A un metro y medio Si yo tuve que salir De mi trabajo Tuve que venir Tuve que venir Desesperadamente Porque no Mi casa Se iba a quemar Toda Mi casa Tuve que sacar Todito No sé Qué posibilidad Hay Aunque no Que nos ayuden En algo Claro Están necesitando Elementos básicos Para la casa Cualquier cosa Será Muy Última Para nosotros Porque prácticamente Perdimos casi todo Nuestra tercera Rompimos todo Pero la desesperación No vimos más Nada Y qué posibilidad Hay Que sea Que nos ayuden Eso es importante Verá Y los compañeros De producción Izoaca Lo van a anotar Un número de teléfono Para los que puedan llamar Un número de teléfono ¿Tu número amigo? 9136 No, no Perdón 192 360105 Una vez más Por favor 9236 0132 Ahí A ese número Entonces pueden comunicarse Los que quieran colaborar Señora Me decía usted Que bueno No tienen incluso agua También Ustedes se pueden defender No, tampoco No podemos defender Porque no hay agua Nosotros no tenemos agua Este sector No tiene agua Este sector Y esa es la casa Y esa es la casa de la suera De mi hermana Nosotros no está afectando Y al muchacho Pobrecito Mira En esta situación Pero ellos tampoco Están teniendo agua Hace unos cuantos días Ya Y bueno Eso genera también Otra situación Mucho más complicada Estaban todavía Los efectivos policiales Con el carro Hidrante Bomberos voluntarios Y bueno No se puede sostener esto Bueno amigo Impresionante Una ¿Cuánto? Cuatro o cinco hectáreas Mínimo Sí Exactamente Así mismo Y esta es mi casa Que tuve que sacar todito Rompir casi todo Lo poco que tenía Y por lo menos Una ayudita Nos hace Muy beneficio Rápido Por lo menos Salvaste Tu madera Y demás De la separación Que quise salvar Rompir casi todo Y esta es mi única casa Y hasta acá llegó el fuego Hasta ahí llegó amigo Impresionante O sea Esta es tu Esta es la Residencia del amigo Y bueno Hasta aquí Prácticamente bordeó Toda esta zona El fuego Que bueno Imaginamos que ha sido Bastante grande Con el calor también Y bueno Ya las maderas quemadas Tuviste que salir desesperado Exactamente Así fue amigo Y si no reaccionaba Tiempo Y si mi unil de casa Se iba a quemar todo Y de que quise salvar Me compuse más Pero Vio grande Y vamos a recuperar Torre Con la inconsciencia De la gente Que tuvo que quemar Sabiendo que Este esterar Se secó todo Y la inconsciencia La gente tuvo que quemar Basura Y no controlaron Además No es problema aún Al ser aparentemente Vecinos Los que quemaron Exactamente Así mismo Pues no sé quién fue Pero se sabe Pero se sabe todo Quién es Pero Ya sabrás Cómo solucionar La gente Eso ¿Y qué dice Los bomberos Cuando le llamaron La gente De emergencia? Y nos dijeron Nosotros llamamos Y nos dijeron Que ya está cansado Ya vinieron varias veces Que ya están cansados Que fue a propósito Esto Y cómo ellos Van a decir Eso Siendo que Eso es su trabajo De ellos Tienen que decir así ¿Qué bomberos son? No sé El que está hacia ¿A dónde señora? El que está hacia Carlos Antonio López A ellos le llamaron O sea Se le llamó a ellos Después de Muchísimas veces Se le llamó a ellos En Por teléfono No nos dijeron Que iban a venir Iban a venir Y después Como después de tres horas Se le llamó a ellos Y nunca vinieron Se fueron a buscarle a ellos Y ahí le dijeron Que no Uno no Hizo omisión De ayuda a la gente Porque se le necesita Por eso se le llama Se fueron a buscarle Supuestamente No tenían chofer Otro porque no tenía Agua Supuestamente Gracias señora Muy amable Bueno compañeros Creo que ya mostramos La problemática Que sufren Estas familias El día de hoy Van a pasar seguramente En la intemperie Y bueno El fuego que sigue avanzando Esto hay que ser sinceros El fuego sigue avanzando O sea El otro sector Y bueno A metros prácticamente Están estas residencias Que Ojalá No sea así Pero tienen Serios riesgos De terminar afectados También el día de hoy Bueno Lastimosamente La inconsciencia La inconsciencia De algunos pobladores Entonces Quema de pastizal Lo que alguna vez Fue un esteral Ahora lógicamente Una sequía tremenda Y facilita la propagación Del fuego Estabas hablando De irresponsabilidad De inconsciencia De la gente Pero si una señora Reaccionó Golpeó Insultó A un bombero Que le dijo Señora Por favor No queme la basura Esto puede provocar Un incendio Eso creo que fue En San Lorenzo En San Lorenzo En Capilla del Monte Capilla del Monte En la zona De los eucaliptales Y así estamos 19 con 22 minutos 39 la temperatura Impresionante Si señor Que hacemos Iván San Juan Si señor Emergencia Estamos hablando De San Juan Misiones Si Emergencia Departamental Departamental La Junta Departamental Considerando A ver La nota presentada Por el Ejecutivo Departamental En fecha 13 de Marzo Del corriente año En la cual Solicita Al cuerpo Legislativo Departamental El estudio Y consideración De la declaración De emergencia Departamental En carácter Preventivo Teniendo en cuenta La posibilidad De que se produzca Casos de coronavirus Dentro del Departamento De Misiones El resuelve El resuelve ya Vamos al resuelve Después ya Todo el protocolo La pasada No tenía ni ambulancia También en Misiones Declarar Punto 1 Emergencia Departamental En carácter Preventiva El carácter Ah bueno Preventivo Otro tema Ante la posibilidad De que se produzcan Se produzcan Caso de coronavirus COVID-19 Por las consideraciones Brevemente expuestas En el considerado Si se apela A la ciudadanía A tomar conciencia De la gravedad De la pandemia Que afecta A varios países Del mundo Se comunica Y se archiva Una mera Para mí Una mera manifestación Una formalidad Una formalidad Firman este documento El abogado Richard Rolando Ramírez Presidente de la Junta Departamental El doctor Javier Ferreira Bóquet Secretario Y licenciado Teodoro Mereles Ortiz También secretario De la Junta Departamental De Misiones Ah, el bombero agredido Sí Vamos a ver Lo que decíamos La agresión que sufría El bombero Por reclamarle A una señora El hecho de estar Quemando basura Que podría derivar En un incendio De mayores proporciones Sí A ver Tiene audio ¿Qué pasó señora? Voy a repetir ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Eh? ¿Qué es lo que vos te creés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Anda ¿Qué suerte es que no te rompa todo? Pero Andá también se había rompido Esto ocurría en plena doble avenida Allí en Capilla del Monte Anoche Lamentable realmente La reacción Según el bombero El bombero Le produjo una herida A la altura del labio superior Sí Tenemos una información De último momento De la zona este del país Atención que es grave Sí señor Fíjense Esto nos envía Nuestro compañero Corresponsal Allá en el Alto Paraná Luis Gavilán Y la información dice Que el jefe de destacamento De la base naval De Hernandarias Teniente de Fragata Gilberto del Pilar Espinosa Fue detenido A últimas horas de hoy Por secuestro Y extorsión El militar sería parte Del esquema Del primer comando De la capital PSC Que opera En la frontera Paraguayo Brasileña En el rubro De contrabando De cigarrillos Los datos indican Que el teniente De Fragata Convocó a un pasero El que fue raptado Ayer Llevado Tomado a la fuerza A su base Ubicada en el área Seis de Hernandarias Donde lo mantuvo secuestrado Y tras cuatro horas Entregó a la víctima A soldados Del PCC Nelson Daniel Benítez González Luego de ser entregado Por el militar A la gente Del PCC Fue llevado En cautiverio A la ciudad brasileña De Portobelo Al otro lado Al otro lado Por supuesto En el lugar Tras varios días Pagó a la gente Del PCC La suma De seis mil dólares Y dejar en garantía Una camioneta Chevrolet Tipo S10 Claro El pasero Estaba en esa camioneta Con su novia Al momento O con su pareja Al momento En que fue Tomado a la fuerza Y llevado con rumbo Desconocido Según los primeros datos Estamos ampliando Esta información Que nos llega Desde el Alto Paraná Rodeo Mancuelio Nuestro compañero También en esa zona Del país Está siguiendo De cerca Esta información Estaba en esa zona Establecen tope de precios El Ministerio de Salud Aprobó la resolución A través de la cual Se establecen precios De referencia Para insumos críticos Relacionados al coronavirus Como tapabocas Y alcohol En gel 47 muertes confirmadas En conferencia de prensa El ministro de salud Julio Mazoleni Confirmó que ya son 47 Los fallecidos A causa del dengue Y resaltó Que las cifras De la epidemia A nivel país Siguen descendiendo Controles más estrictos La Dirección Nacional De Transporte Empezará desde hoy A sancionar A las empresas De transporte Del interior Que llevan Más de 10 pasajeros Parados Los controles Se intensificarán En las horas pico Misa por televisión Por prevención Las tradicionales misas De la Basílica de Cacupé Se realizarán A puertas cerradas Los feligreses Podrán ver la ceremonia Solamente por televisión Hasta un nuevo comunicado México 18 casos De coronavirus México alcanzó Los 18 casos Confirmados De coronavirus Los últimos 12 Registraron En Crétaro Ambos casos Fueron calificados Como importados Por las autoridades Sanitarias Del estado APF Suspende La apertura La Asociación De Fútbol Paraguayo Finalmente Decidió suspender El torno A apertura 2020 Debido a la pandemia Del coronavirus La suspensión En principio Sería hasta el 24 De marzo Tenemos que hablar Precisamente De esta medida Que dispuso también El Obispado De Cacupé Y que anuncia Que por prevención Las tradicionales misas Que se celebran En la Basílica En Cacupé Se van a realizar En adelante A puertas cerradas Los feligreses Podrán acompañar El oficio religioso Solamente por televisión Hasta un nuevo aviso En el marco Del plan de contingencia Nacional Contra el coronavirus La Basílica Santuario Nuestra Señora De los Milagros De Cacupé Decidió suspender Hasta el 26 De marzo Todas las misas Y actividades litúrgicas Que impliquen La aglomeración De personas Las misas Si se realizarán Pero a puertas cerradas Sin peligreses Y serán transmitidas A través de los canales De televisión Radios Y sus redes sociales Nosotros atendemos Dos lugares Específicamente Aquí Desde Desde la Basílica Santuario La Capilla San Roque González De Santa Cruz Donde estábamos nosotros Caminando hace rato Y también La réplica Capilla Del Tupacuá En donde nuestra gente Se surte del agua bendita Para llevar a sus hogares Para perjarse un poco Y En ese sentido Nosotros Decidimos Suspender Durante este plazo Del 11 al 26 De marzo Del 2020 Y sugerimos Suspender Todas las misas Todas las misas Suspendimos Aquí en la Basílica Santuario Y en las mencionadas Capillas Las misas En las capillas San Roque González De Santa Cruz Y réplica De Tupacuá Fueron suspendidas Las autoridades Eclesiásticas Piden a los fieles No acudir al santuario Y posponer Peregrinaciones Solicitan que los ciudadanos Permanezcan en sus casas En este periodo de tiempo Propuesto por las autoridades Nacionales Y sanitarias La misa De los días Domingo 15 Y 22 De marzo Solamente Transmitiremos Mediante las Redes sociales Los canales De televisión Que son Ustedes ¿Verdad? Y las radios Que transmiten O sea que Estamos Disponiéndonos Para que Haya La menor cantidad De gente Posible Y Por ello Solicitamos No acudir al santuario De manera masiva Y posponer Las peregrinaciones Y visitas A la basílica La arquidiócesis De Asunción Ordenó Realizar misas A puertas Cerradas En parroquias Santuarios Capillas Públicas Y privadas Incluidos Los monasterios Y conventos Para evitar El contagio Del COVID-19 A los sacerdotes Y fieles Todos los templos Y capillas Quedarán abiertas Fuera de la hora De misa Evitando La aglomeración Con la distancia A unos de otros De al menos Dos metros os A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias compañero, buenas noches también a la teleaudiencia. Es así como decías, se dio la detención de Gilberto del Pilar Espinosa. Esta detención fue ya a últimas horas del día de hoy. Él es, como decías bien, jefe del destacamento de la base naval de la ciudad de Hernandarias. Todo este caso se dio a partir de una denuncia por parte de la tía de Nelson Daniel Benítez González. Él desapareció algunos días y fue amenazado por personas, bueno, de ciudadanía brasileña. Esto, él también, bueno, la familia de esta persona que desapareció, dijo de que él era pasero. Se dedicaba a transportar mercaderías desde Paraguay hasta Brasil y fue amenazado porque supuestamente no terminó llegando las mercaderías a su destino. Bueno, posteriormente, él fue liberado, declaró ante la fiscalía y bueno, de ahí también se sacó el dato. La comitiva fiscal junto con los agentes de investigaciones de la Policía Nacional dieron con el jefe del destacamento, estamos hablando de Gilberto del Pilar Espinosa. También él dio su declaración ante la fiscalía y bueno, la fiscal Zunilda Ocampos habló con nosotros y esto es lo que nos dijo al respecto. Sentaron las dos personas que tenían orden de detención a los efectos de ejercer su defensa y aportaron datos en el ejercicio de esa defensa manifestando que efectivamente le conocen a la víctima, que le vieron supuestamente en la base naval y que de ningún momento cometieron el hecho de secuestro y aportando ciertos datos que nosotros vamos a ir corroborando, ¿verdad? También manifestaron que en ningún momento ellos le habían solicitado suma de dinero, que había un problema supuestamente entre estos brasileños y este señor y su primo. Eso es lo que ellos refieren a grande rasgo y a través de los elementos que nosotros tenemos, hoy estamos presentando un proceso penal en relación a esas dos personas que se presentaron ante el Ministerio Público. Ellos están procesados por los hechos punibles de privación de libertad, coacción agravada y extorsión. Esos son los tipos penales en los cuales nosotros estamos incursando las conductas desplegadas por los mismos. Bueno, según los agentes de investigaciones de la Policía Nacional, manejan la información de que este ya detenido, Gilberto del Pilar Espinosa, formaría parte de un esquema del primer comando capital que se dedica a transportar armas desde Paraguay hasta Brasil. Y bueno, esta persona, estamos hablando de Nelson Daniel Benítez, el famoso pasero que dije anteriormente, se dedicaba a transportar armas y era contratado por este militar que finalmente fue detenido. Ya este caso se encuentra a disposición del Ministerio Público que va a continuar con las investigaciones a fin de esclarecer este caso muy grave que compromete pero mucho a las instituciones militares aquí en la zona del este del país, compañero. Señor, esperamos que la agente fiscal Zunilda Ocampos profundice también su investigación. Gracias, Rodrigo. Buen fin de semana. Igualmente, hasta cualquier momento, compañero. Bueno, estamos pendientes en Palacio de Gobierno de un nuevo anuncio que va a realizar en los próximos minutos el titular de la DINAC, Edgar Melgarejo. Continúan reuniones en Palacio de Gobierno con la presencia del Presidente de la República. Se habla de nuevos anuncios. Repetimos también, séptimo caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Se han descartado otras tantas muestras del laboratorio central. 102 casos sospechosos continúan bajo estudio. Pero en medio de toda esta situación bastante complicada por la que atraviesa el mundo, hay que decirlo también, se presentan también algunas situaciones positivas, motivadoras, como esto que le mostramos a continuación, sobre todo desde la castigada Italia. La aeronáutica militar de Italia realizó un espectáculo aéreo en el que 10 aviones de la fuerza sobrevolaron el cielo para crear una estela con los colores de su bandera. Mientras escuchaba al fondo, no es un dorma, nadie duerme, un mensaje de resistencia a la población más azotada por el coronavirus. La crisis que flagela al país europeo lleva un registro hasta este viernes de 1.016 muertos y más de 15.000 casos de infectados por el COVID-19. Otro de los casos que entarneció a todos es esta foto de un hombre de 87 años que estuvo en cuarentena en el hospital de Wuhan. El médico Liu Kei mencionó que el hombre estuvo atrapado en la sala de aislamiento durante casi un mes, lo que lo deprimió por completo y para alegrarlo le sacó hasta el balcón para que éste pudiera observar la puesta del sol. La imagen, compartida en varias cuentas de Instagram, se viralizó rápidamente y fue calificada por los internautas como la escena más tierna durante la epidemia en China. Uno de los videos ¡Adiós!